Son Madelmans, el juguete de moda con sello español entre el 68 y el 83. Raquel, coleccionista, es la autora de este recorrido por la historia, el cine y la cultura. Aquí hay más de 500 Madelmans, pero todos ellos customizados. Bueno, pues la afición me viene mi marido, que es el culpable de todo. Él es coleccionista de Madelman original y hace unos años, son siete años o así, se metió un poco más a fondo con el tema, incluso hubo un tema comercial con otro amigo y a raíz de ello fue yo cuando fui metiéndome poco a poco para saber de qué iba el tema. Yo los Madelman, pues bueno, les conocía, pero no había jugado con ellos, como es normal. Entonces hay un mundo muy amplio en ese aspecto y hay dos aspectos, lo que es el Madelman original, que es lo suyo, y luego está lo que es el tema de la customización, que es todo lo que se ve por aquí. Y a raíz de ello, pues poco a poco vi que me gustó, me fui metiendo en ello, empecé aprendiendo, haciendo poquita cosa, hasta llegar al momento de hoy, que es una vorágine continua y constante. Customizar es transformar un muñeco para conseguir la figura final que tú quieres hacer. Entonces yo normalmente parto un maniquí base, al cual le suelo modificar la cabeza y le hago de base ropa, accesorios, sombreros, todo ese tipo de cosas, hasta conseguir la figura final que tú quieres hacer. Creo que les han contado, me parece, no sé si aquí hay alrededor de 500 o 550, no me acuerdo exactamente. Hasta el momento actual habré hecho más de 600, igual alrededor, entre los que tengo en casa todavía, regalados y más, pues unos 650 tranquilamente. Protagonizan momentos históricos como el desembarco de Normandía o el lejano oeste, con los indios la guerra de secesión o los típicos salones. Son actores, cómicos e incluso guerreros y militares. Esta estampa tiene lugar cada año en Málaga. Los legionarios procesionan al Cristo de la Buena Muerte. Pues es, los legionarios llevando el Cristo de la Buena Muerte. Algo pues muy, digamos, muy histórico, que forma parte del tema de la historia de la legión y que un poco también dentro del tema de la historia de España, porque digamos que es algo que no solamente es cosa de los malagueños, como yo digo, sino que forma parte un poco de la historia. Todos los detalles, sí, bueno, normalmente yo no soy experta en este tipo de temas porque para hacerlo me documento, pero normalmente el Cristo lo suele llevar una o dos escuadras de gastadores. Yo he querido representar con la mayor fiabilidad posible a muchos, digamos, soldados de cada escuadra para tenerlos diferentes, porque si os fijáis, llevan, pues eso, los cordones son de diferentes banderas para que fueran todos ellos distintos y poder representar un poquito a cada uno de ellos, independientemente de que, bueno, que es un tema muy complicado. Se cumplen 45 años desde que se fabricara el último Madelman, un personaje que permitió dar rienda suelta a la imaginación de millones de niños. Raquel ha prolongado la vida de este juguete, haciéndole partícipe de millares de historias. Estas son algunas, otras están por venir. Queda mucho por hacer, pero sobre todo, que lo tengo en mente, lo que pasa que siempre ando aturullada, es al chiborra y los danzantes de mi pueblo, los vecisneros de campos. Entonces ya tengo documentación y esos caerán, porque es que es mi pueblo y eso es muy típico. Entonces eso va a caer, pero por hacer, se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas. Una muestra cocinada a fuego lento, para provocar una sonrisa nostálgica. Una exposición didáctica para pequeños y mayores, distinta, original y muy artesanal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.